Cuando yo llegué al bachiller, al yo venir de una familia con escasos recursos, buenos valores, pero quizás no una muy buena educación, muy holístico, ellos me enseñaban cómo escribir, cómo expresarme, me correría a ver una profesora que al parecer ella vería mucho lo que yo podía dar para este entonces. En ese momento ella me seguía y me decía, me decía, me corría y volví, me corría y me decía, tú eres excelente, tú eres excelente. Y eso me motivaba, me motivaba mucho. En primero el bachiller, ella nos dijo que si sacaban buenas calificaciones y mantenían ese índice durante el bachiller completo, podían dar una breta. Podían calificar, dar una breta, y usted se volvió. Y yo me preparé durante esos cuatro años, todo lo que yo hacía era en base a eso. Amén, que a veces no se lo dicen. Oye, a veces se lo dicen a los estudiantes, te lo digo porque lo pasé con mi hijo, ya cuando está en el segundo o tercero, desde que entra en el bachillerato deben mantener un nivel de nota para poder calificar a ciertas becas. Y por comunicación, a veces hasta se pierden, a veces hasta se pierden. Ahorita te hablabas de tu familia, tu familia, la genialología familiar. Tocabas el punto de lo, a veces, el escaso recurso que tiene el ser humano para poder superarte. Tocabas el impulso económico, en la hora no sobran a los judíos, todo. Tocabas, Dios mío, cuántas cosas. Pienso yo que de ahí viene la sensibilidad humana que tú posees. Porque veo de qué forma te has empoderado. Tú sabes que aquí, esto es un país machista. Las mujeres aquí están en la palestra pública porque se han decidido, se han empoderado. Han dicho, sí, yo puedo también. Pero eso también incluye que se gasta en la economía, en un hogar, en una casa, en la medicina, cuando se enferman los niños, se compran. Cuando te pasa a una persona una referencia de análisis, pero tú le ves la cara, tú pasándole la recepción. Tienes que duran tres días en un centro hospitalario, están todos los resultados de un estudio o algo, y duran tres días, una semana, porque no se lo creen. Algunos lo hacen por inteligentes, pero otros porque realmente no. Y la mayoría que ha trabajado alguien o ellos, o sus padres, o un hermano, y tiene dinero ahí, en el fondo de pensiones. Dinero que solamente te sirve para Dios amada y para verlo, cual televisor ajena. Mira, fíjate, Teresa, mira cuál es el problema con este caso. En las ciudades están representadas por autoridades, que son la cara del gobierno, en cada comunidad, en cada ciudad. Entonces, el problema es que cuando esas personas se ven en ese acuerdo, en ese círculo, que necesitan algo económico, que no lo tienen, que no saben de dónde lo van a sacar, porque es que no tienen, no tienen personas cercanas, no tienen objeto que le pueda generar esa cantidad de dinero al venderlo. Y nosotros sabemos aquí en República Dominicana, es un tema que nadie toca, porque no le interesa. Pero se habla mucho de empeñar cosas. Pero no lo van a hacer porque la mayoría no lo tienen. O ya lo han dicho. No, pero hay una situación, doctora, la compraventa, por lo menos la mayoría no están representadas, no están empeñando. Porque con esta pandemia la gente lo ha llevado todo, y ellos mismos no tienen dinero para empeñar. Y las personas van con algo, si no es oro, o algo de mucho valor, no se lo pueden empeñar, porque la compraventa también están trabajando con préstamos. Porque como tú especificaras, no nadie ha hecho una estadística, nadie ha hecho un censo de necesidades. Entonces cuando estas personas tienen escasos recursos, se dan cuenta que el gránico siempre tiene el gránico de lo que realmente deberán estar representando. Comienzan a agarrar oficinas por oficina. Se invadan más de la oficina de diputados. Diputados. Para donde la oficina de regidores. Regidores, regidores, gobernantes, síndicos, de la comunidad, y muchas veces no reciben más. Eso es lo que pasa aquí en el público. Entonces posiblemente Luis Abinadel o el presidente en posición no se dé cuenta de eso. Pero los que están en oficina, si se pueden dar cuenta, pero esas personas no tienen acceso a ellos. A esos funcionarios, a nuestros representantes no hay acceso. Y si hay acceso, lo guardan ahí en un listado y se olvidan. Muy limitado, porque tú sabes que incluso cuando el presidente va a pasar por una calle, yo estaba en el fin de semana en el Santo Domingo Este, y si tú vas a pasar a llevar a los familiares, tú tienes que pasar rápido, por eso también vitalizar y hay que resolver rápido. ¿Qué se debe de hacer? Crear oficinas gubernamentales que escuchen a las personas necesitadas en cada sector. Se supone que esas oficinas son de los funcionarios que ya les mencioné, pero ellos no escuchan a los necesitados. Exacto. Entonces deben de crear una oficina que esté conectada directamente a la gestión social. Un plan social en cada provincia. ¿Tú querés decir? Con la gestión, por ejemplo. interesante entrevista. Doctor, ¿usted cree que se va a lograr conseguir ese 30%? Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿De verdad? El nombre de Dios. Sí, yo lo creo, porque Dios siempre abraza las causas que son a favor de sus hijos. ¿Y yo entiendo que está a la puerta? Y por instrumento. Uno de esos instrumentos ha sido el diputado Pedro de Cristo. Excelente. Nosotros hemos creído en ese proyecto que se metió porque es un proyecto que está a favor de los felicitados de República Dominicana. Muchas personas no van a retirar su 30%, yo lo acepto, lo felicito, pero yo estoy segura que esos 4 millones, o al menos 3 millones de ellos, van a retirar su 30% porque lo necesitan. Que lo hagamos no por ellos, no por los funcionarios, sino por esos que están necesitados. Y en verdad, doctor, hay gente que le está pasando difícil. Yo le voy a decir la verdad, yo vivo aquí en Santo Domingo, cerca de Caballona, Palabella, cosas. Eso es increíble. Las personas por ahí que están pasando, mire, trabajo. Y gente que tiene 400, 500 mil pesos ahí. Tiene un año, Freddy, esto tiene un año, Freddy. Y yo te puedo decir a ti que la mujer, la madre soltera dominicana, está muriendo en casa. Muriendo en casa porque esto va para un año. Y cada día, ahora mismo, hay una emergencia de la pandemia. Cada día esto se pone por oro. Y los únicos que no entienden que se necesita eso para agilizar la economía, para poder resolver en la casa el gas, la luz y todo, son las autoridades. Jessy, los únicos que no lo quieren entender son las autoridades. Que era precisamente lo que yo decía cuando decía exponer mi punto de vista en la comisión que se presentó, mi camarada, quien está estudiando la ley 87-101, nuestra seguridad social. Que hay personas, hay trabajadores dominicanos que están afiliados, que lo que ganan son 7,000 pesos, 5,000, 10,000, 14,000 pesos. Y ese sueldo en esta crisis económica, porque comenzó con una crisis de salud, que ahora se ha vuelto una crisis también económica para nosotros. Económica, de deuda, de muerte en casa. Yo no sé lo de arriba, pero lo de abajo realmente. Están cargando pesados. Están pasando mal. ¿Cómo los productos aumentados? Entonces, yo no sé si ellos se han puesto a pensar, si Luis Abinárez, nuestro querido presidente, si Paliza, que es el encargado administrativo de la presidencia, si la primera dama, la que es tan humilde, igual que aquel pena, la vicepeña, la vicepresidenta, que son personas tan accesibles a la masa más vulnerables, y se han puesto a pensar, si a esos trabajadores con 10,000 pesos le ha sido suficiente en esta crisis económica. Pero no nos hicimos todos. No, no todos. Porque cuando inició, cuando inició la crisis, todos comenzamos, vimos lo que estaba pasando alrededor de todos los países de República Dominicana. Y cuando llegó aquí, nosotros, nuestra prioridad fueron los alimentos. No olvidamos del gas, no olvidamos de la casa, no olvidamos del vehículo que estábamos pagando, no olvidamos de la luz, no olvidamos de lo que habíamos oído para el nuevo año escolar, no olvidamos de un sinnúmero de cosas más, el préstamo que quizás teniendo para terminar de pagar la casa, todo se quedó igual, así paralizado. Cuando llegó la crisis, comenzamos a tomar ese dinero solo para alimentos, por miedo a lo que fuera a pasar. Alimento, 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 tomando en cuenta que cuando uno está encerrado, cuando uno está en casa, uno puede comer más alimentos. Y cuatro niños, tres niños, pidiendo, diciéndote que tiene hambre, es imposible, que tiene hambre, entonces, eso fue creando un vacío económico, a pesar de la deuda que tenían, más la deuda que hicieron, más lo poco que está ingresando, hay un vacío, ellos tienen un vacío económico. Y ese vacío económico que las tarjetas y los programas sociales no pudieron llenar, porque no llegaron a todos los hogares de la República Dominicana, solo llegaron a alguna, porque es que ese programa se comenzó con el gobierno pasado. Cuando llega este gobierno, le da seguimiento, pero el gobierno pasado, nosotros sabemos, la deficiencia que había en ese gobierno, y que esas ayudas le recibieron lo que ellos querían, no entendían que tenían que decidirla, porque personas con no empleo, personas siendo profesionales, habían gastado tarjetas en la casa, no aplicaban. Y si tú haces un censo, las cinco casas, familias, que estaban a tu derecha, tú quieras, ¿quién la tenía? Tú te dabas cuenta que quizá de esas 25 casas, solo una la tenía. Y todas las personas a tu alrededor también son necesitadas. Entonces, esas tarjetas, esas ayudas, esos planes sociales no llegaron, que ese vacío todavía está. Entonces, la mayoría de los países que fueron atacados fuertemente por el COVID-19, implementaron un bono de ayuda. Vamos a ver a quién le llegan, no era familia por familia, porque es que se supone que todo gobierno tiene que tener un control de cuáles son los más necesitados, dónde están ocupados, cuántos se han hecho, por eso es que son las UNA, las UNA controlan la cantidad de habitantes que hay en esa comunidad, la UNA son los centros de atención primaria del gobierno. Entonces, ellos tenían que tener esa estadística para poder comprar, ¿por qué? Porque retiraron toda la tarjeta, pero el vacío económico sigue estando. ¿Qué propone el diputado Pedro Botello? Que se produzca un desembolso anticipado de nuestros fondos de pensiones con un retiro de un 30% y que ese retiro será único que no se vuelva a ocasionar. Es lo que contempla el proyecto de la ley, la remodelación de la ley que se somete. Sería una ley transitoria. Entonces, perdón Teresa, te dejo hablar. Entonces, si tú te fijas, en la mayoría de los hogares necesitados de República Dominicana hay un trabajador, o sea, que ese 30% le va a llegar a un 80% de las familias dominicanas. Y vamos a tratar de subyugar el vacío económico que ellos tienen. ¿Van a estudiar? Vieron, deben más de seis meses de casa, algunos ya lo sacaron de la casa, están viviendo aglomerados, quizá con otros familiares, ya no están haciendo la compra porque la canasta básica ha aumentado, que acostumbraban porque ahora tienen que repartir el dinero para pagar las deudas. Algunos entregaron el motor, entregaron la pasora, entregaron el vehículo, es el número de cosas que nadie ve. Entonces, ante esa problemática que estamos dilucidando aquí con tanta claridad y profesionalidad, ¿por qué no atender el reclamo social del 30% del fondo de las familias? No tanto en eso, Freddy, que el diputado Botello incluso le ha trazado la pauta, le ha dado la agenda de cómo hacerlo en varios, en varios pasos, en varios periodos, porque decían que se iba a caer el país con esa economía, que iba a afectar la economía. Él incluso le ha dado la estrategia de cómo hacerlo, en la presentación, de cómo si el que tenga hasta 300, el que tenga hasta 600, el que tenga hasta un millón, como en mi caso. ¿Y qué sucede? Ni siquiera así lo han hecho. Y yo soy como mujer, como dominicana, como madre, puedo decir que no hemos pasado la pandemia muriendo en casa, porque es que el que tiene su dinero en la seguridad social no aplica para esos planes, porque no se hizo a cada ciudadano que portaba una cédula. Pero no obstante a eso, la presidenta de la Asociación de Pensiones me retriega en la cara que han tenido una ganancia de tanto y a mí no me ha quedado un bono. Me retriega en la cara que las FPC han ganado qué sé yo cuánto, administrando mi dinero, porque yo no soy, no estoy pidiendo un 30%. Yo soy accionita, porque yo me levantaba todos los días bajando a trabajar, señora Jessy Vázquez, yo me levantaba todos los días, llueva 3.90, para que a mí se me recordara. Para generar los ingresos que ahora tienen. Que no puedo tocar, que están como la serie. Que ganan, que era lo que se decía, que tal hay que modificarla sí o sí, porque le genera más intereses, más beneficios a ellos que los mismos trabajadores que somos los que nos levantamos todos los días a las 4 de la 5 de la mañana para generar ingresos al país, para generar impuestos. Entonces, para mí es increíble. Le decía en otro programa a Freddy Alejandro que no me pueden decir a mí, a Teresa Uribe, que no hay dinero, porque aquí hubo dinero para darle a los partidos en plena pandemia. Bueno, pero cuando hubo dinero... Aquí hubo dinero para darle... Tenía gente en tierra tocando. Tenía gente en tierra tocando. Entonces, no es posible que usted tenga un cartón de huevo en su casa y le sirva a la calle entera menos a usted. Ese es mi dinero, donde yo soy accionista y lo han repartido y a mí solamente me han dado muerte en casa. Yo quiero una ley que me permita acceso a vivienda, a educación de mis hijos y a salud. A que si usted, como médico, me indica una radiografía, yo tenga con qué hacerlo. Es simplemente eso. Y que el Estado, en caso de que no tener con qué, te genere esos recursos. O por lo menos... Y yo no lo abré. Y yo no lo abré en la financiera de Periquito el Calvo, de José el Calvo, de Santiago. Yo lo abré en el sistema dominicano. En el sistema que el presidente, el garante de mis ahorros, como muchas veces, le ha dicho el diputado. Así es. Que precisamente cuando nosotros fuimos a la rueda de prensa, a la mesa de diálogo que tuvimos con Paliza, que es el presidente administrativo de este gobierno, y un símbolo de representantes. También estaba al pie de Camp. Había varios representantes que iban en representación de nuestro querido presidente, Luis Abinader. Nosotros podían que la mejor forma de nosotros retirar todos los planes sociales que ellos tenían en el momento era precisamente tomando de esos ahorros. De esos ahorros, los préstamos que ellos estuvieron tomando, los préstamos que quizás ya no van a poder tomar, porque se habla de un rebrote de COVID-19. En caso de que tengan que cerrar un mes o dos meses para volver a controlar el sistema nuevamente de salud, para no producir más crisis económicas que lo que hay realmente, y pérdidas humanas, que es por lo que vela el gobierno de cada país, sería que ese préstamo, entonces lo tomen de nuestro dinero, nosotros le estamos dando la oportunidad que el préstamo, para no montar más clave o lo que ellos están acostumbrados a tomar, lo tomen de nuestro préstamo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahorrados. No han tomado todo lo que han querido, todo menos. Pero que lo hagan público y que nos devuelvan un 30%. Por ejemplo, nosotros entendemos, a mí me pareció muy extraño, que era lo que nosotros buscamos, cómo es posible que nosotros estamos generando ahorro para la AFP y que en este momento de crisis ellos no hayan desenforzado. formos económicos para esos trabajadores. Que cada cédula está ahí, en su data. Exactamente. Cada mes vamos a darle 2.500 pesos, un ejemplo, por así decirlo, 3.000 pesos, 3.500, vamos a darle a cada hogar de medicantes. Son tan desgraciados. Son tan abusadores que ellos saben. Nada, absolutamente nada, con tanto dinero que ellos tienen minerado. En esta crisis, presidente Luis Abinadé, las AFP, ¿qué pasa con las AFP? Está pasando algo. Está pasando algo. Está llegando la mesa. Y Luis Abinadé se vino para hacer cambios. Le estamos exigiendo a nuestro querido presidente que voltee a ver. Que cambie. Que escuche al pueblo. No, yo lo que quiero es que hagan una auditoría. Que escuche al pueblo. Exacto. Yo lo que quiero es que hagan una auditoría. Pero no está entre eso. A ver, ¿qué es lo que está pasando con el dinero? No, no está entre eso. No hablan. No, no lo quieren devolver. Y tampoco hacen nada favorito. Oye, que si no lo hablan. Ni una telera me mandaron a mí el 24. Ni una telera. Y yo tienen mi nombre, mi cédula, porque yo era lo que cobraba en mi cuarto. Y reitero, con mucha responsabilidad, a la seguridad social, puede ser que una empresa le deja, puede ser que una institución pública le deja, pero a la FP nadie le deja, porque es que cobran mi sofato. Isofato y cobran por administrarme mi dinero. Y ni siquiera una telera, una telera me llamaron. De hecho, en principio montaron una campaña que no se puede dar el dinero por devolvimiento de los nuevos económicos y porque lo iban a pagar para un fin de semana de cosas. Pero ellos, con ese dinero nuestro, ellos generan beneficio. Ellos hacen sus propias vacaciones, tienen aviones con el dinero nuestro y nuestro beneficio. Y los pobres, y los pobres de escasos recursos, cantando hambre y necesidad y con dinero ahorrado. ¿Cómo es posible que una persona tenga una enfermedad que le genere un sinnúmero de pérdidas, que no tiene 100 mil o 200 mil pesos para hacerse una operación o para comprar materiales y que encima de eso tengan un millón ahorrado? Eso no se lo explica nadie, 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 nadie se lo puede explicar. Y ellos no hacen nada, por favor, no se lo ha acabado. Ni un bono, es que yo no me he explicado. ¿Por qué? Porque como he dicho, en muchas ocasiones, Fred, que tú sabes que te lo he comunicado, hay muchísimas cadenas de comercio que rifan a sus clientes, que, entonces, yo soy una clienta tan mala que a mí no se me puede dar nada, a mí no se me puede mandar un bono para consumirlo con mi familia. Pues que quiten eso, yo no quiero estar ahí, yo no quiero ser parte. Pero esa gente son tan malos, tan malos, que ven que todo el mundo está hablando a favor del 30%, quieren tirarse a las calles, que pues Pedro Botello, la gente no está en las calles, eso no es cosa, pero yo lo he dicho, que el líder es un hombre, no tranquilo, y te vamos así, y dicen, vamos a dar un bonito, como dicen ustedes aquí, a los trabajadores, tengan de su propio dinero, que están ofrestando, de lo que estamos haciendo. Pero ya no queremos uno, porque no estamos muy bien, no queremos eso. Pero por su lógica digo yo, con una gente, una presión, una cosa, vamos a hacer no, al contrario, cuando Kirchner Hanks habla, eh, hablando mal, y como tirando gasolina, hay un foco para que se perda mala, tú no tienes madre, entonces yo no sé qué hace frente a la edad, yo no sé qué hace ahí. la señora está al contrario, que lo que quieren es que yo trabaje más, que me convencen, que me devuelvo a mi cuarto, a ver si yo me conozco, que me convence, que me voy de vacaciones, que me convence. Para ellos, de vacaciones, con los beneficios de nosotros, se van de vacaciones, compran ya, compran la mejor vacación, como decían, el programa de extremo a extremo, se van a estudiar, de Iván Ruiz, de hecho del mediodía, se van a estudiar, en los mejores colegios, sus hijos se estudian, en los mejores colegios, en los mejores seguros, los mejores todos para ellos, con los beneficios nuestros. Y el mío, que me ha dado todo. Y nosotros que somos los que estamos liderando los ingresos, entonces, a roco huevo, cuando andamos. A roco huevo, pero no tanto eso. Hicimos un llamado desde este espacio, yo responsablemente, que publicaron un listado, de la persona fallecida, que él no vivo, no yo, ni una auditoría, declaró, que tienen dinero, de personas fallecidas. y pusieron, según, porque yo no lo he visto, un listado en la página web, de la CIPEN, no en la página web, de la CIPEN, que lo queremos, es en un periódico, de circulación nacional, y si es gratis, mejor. ¿Para qué? Para que amargó, la señora que estaba en mi barrio, si ella no lo ve, lo ve una amiga de ella, y la persona, el hermano de Uribe, que murió hace los años, mira, salió un listado. Entonces, yo me sentí, muy agraviada, y ya voy a aumentar el tema, de, 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 porque yo te tengo, un chivo aquí. Después de la pausa. Yo recuerdo cuando uno sale de fuera, me quedaba su chivo. Yo te tengo mi chivo, porque no salgo sin mi chivo. Señores, eh, yo dije que este programa iba a ser especial, porque me he dado cuenta que la doctora la había entrevistado, muchísimos programas, yo quería ser un, un tanto diferente, pero tocando el punto, usted sabe lo que sucedió en la humana. Entonces, yo quiero que el señor director, cuando le dé un close up a la doctora, para que ella sea, que diga, vamos a una pausa comercial, la revisamos en breve, porque es todo diferente. Sí. Así es, mi público y televidente, que están apoyando este programa, Freve Noticias, volvemos en breve. En breve, volvemos. La presentadora de televisión. Yo soy. Eso va, un programa de la Nación Médica aquí, suyo. Yo tenía una intención de estar en el programa de noticias. Por la pandemia. Por esa sesión, tiene que tenerla. Por la botella. Yo no tengo más. El teniador, el teniador, Tiene que tenerla, que el teniador tiene una vez más. Y la botella es de escuta. Ahí yo participaba con la hermana. Amén, amén. ¿Y ahora cuál va? vamos con Doral en vivo y seguimos la entrevista. y mi en vivo puede cortar la transmisión. ¿Otra vez? Mira, esto es porque como el senador, me interpeló a la doctora, que cuando le tocan.